Y bueno gentita como estaría funcionando el evento escuadrón criminal y porque Garena no anunció el gran criminal rojo en el video de Lydro Lo que tenemos serían unas 3 opciones o 2 opciones gentita una posibilidad que vaya regresando lo que sería el criminal púrpura, el criminal azul y el criminal amarillo Los 3 criminales que Garena anunció en el video de Lloyd de Lydro Pues sería gentita una incubadora, si una incubadora con 3 criminales por ahí Garena quizás agregue otro premio secundario Pero hay una posibilidad que sea incubadora, otra posibilidad sería un evento web, un nuevo evento con 3 criminales que vaya llegando Un evento estafa, pero la estafa que está, está esta semana gentita la estafa Otra novedad también puede estar llegando lo que sería Luke Royale como llegó a otras regiones, obviamente menos el criminal rojo Y por ahí pues que vayan llegando los 3 criminales que Garena anunció en el Lydro Y si no te toca lo que son los criminales pues lo podemos canjear por token como están viendo por ahí Y toda Luke Royale que Garena va trayendo pues trae premios secundarios y también lo que serían premios principales o si no token como están viendo por ahí Y para el criminal rojo porque Garena no lo anunció, muy posiblemente lo esté anunciando el 10 de mañana con la agenda semanal O si no todavía estaría llegando para la próxima semana Pero prácticamente está confirmado la llegada del criminal rojo con el criminal neón en el evento de torre de token Muy parecido como llegó a lo que es la región de la India Y como están viendo pues gentita esta torre de estafa que pues Garena suele traer cada semana dejando una semana creo que trae esta torre de estafa Y como están viendo por ahí gentita por 5 token lo que es el gran criminal neón Y por 4 token lo que es el criminal rojo Prácticamente está confirmado gente así que va llegando el criminal rojo con el criminal neón Pero aquí Garena la estafa lo puede hacer mucho más estafa Por ejemplo por 5 token ya sea el criminal rojo o el criminal neón Y solamente por 4 token por ahí los premios secundarios Ya que el otro criminal muy posiblemente Garena lo vaya a estar agregando como premio secundario en la sección Como llegan los puños pues que te toca al azar Y por ahí pues se hace mucha más estafa Por aquí en la región de la India como que no está tanta estafa Porque por 5 token lo que es el nuevo criminal neón Por 4 token lo que es el criminal rojo Así que 4 token obtener 5 token como que no es complicado Lo más complicado es obtener los puños que te tocan totalmente al azar Así que Garena pues yo creo que tiene preparado esto Lo que sería torre criminal muy posiblemente se llame Lo que sería un criminal por 5 token Y el otro criminal en la sección que siempre van llegando los puños en esta torre criminal Así que están gentita más detalles el día de mañana Con la nueva agenda semanal 100% oficial Que va llegando aquí a la TAN No te olvides suscribirte, activar la campanita, comentar tu ID Para estar participando por diamantes gratis este fin de semana Un saludo para estas personitas Y nos vemos en un próximo video Deo